Exigir pasaportes solo a los venezolanos es una medida discriminatoria y anticonstitucional. Así lo dice el Simón G., directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, en nuestro espacio de entrevistas de Canal 1 y Sonorama. Para comenzar es inconstitucional, porque Ecuador en la Constitución es un país de libre tránsito. Entonces, esto contradice un principio constitucional, una disposición constitucional. Además, en la Constitución también se dice que el Estado ecuatoriano hará todo lo posible para ayudar a la migración sin ninguna discriminación. Sin discriminación de sexo, raza, identidad, origen. Entonces, yo considero, y muchos consideramos, estoy de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, que han presentado una demanda de inconstitucionalidad. Y estamos de acuerdo en que esto es discriminatorio. Es una medida, claro que dicen que es para todos, pero en este momento es contra los venezolanos.